Pues 2.55 para acabar esta edición de Demands, ahí tenemos el coche número 3 que está buscando el coche de Mariene, vamos a ver si Surfi se puede subir otra vez y acaba en la carrera luchando por esa tercera posición, también al igual que Antonio García y seguimos con Juan Luis Torres, responsable de comunicación en España de Chiburlens, que nos habla del impacto, esa parte que está importante y fundamental, porque normalmente los programas de competición dependen de marketing, ya que es una forma de comunicación, pero preguntaba Tomás al respecto, pues, de problemas de la edición del coche, es una inesperada reacción de aquel coche que, como decimos, está en su último año, así siempre yo le voy a hablar de Antonio Martín Mael, que aquí el coche está bien, pero aquí 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 está bien, Ya está el tercero, con 17 segundos sobre el Toyota, también influye en los cambios y las paradas, pero ahora mismo en posición está el tercero ya, el coche, ya le hizo presión más rápido, o sea, Jarvis está rodando regularmente, ha rodado en 3.26.18 y la pie en la última vuelta ha hecho en 3.40, entonces, bueno, pues con ese ritmo, rodando por debajo de 30, constantemente el Audi, y con seguida acaba el colegate. Este año, y bueno, siempre me gustan los días, la competición, y la competición, la competición, la competición del colegate, el colegate, el colegate, el colegate, el colegate. Y el colegate se va adaptando a la competición, la competición, la competición, la competición. Y otra pregunta, también desde que hasta los 10, ¿cómo, a fin de año, a lo que hace una marca, calibre y valor hasta qué punto dice, es alertable o no es alertable, depende de las carreras, claro. La competición, la competición, la competición, la competición, la competición, la competición. Y ahora, el objetivo, además, que se ve dentro del mundo, los puntos, los puntos, los puntuarios, los que ocurren en varios contenedores, tienen seguido a veces en muchos sitios, los tipos que son costos, los puntos. Se queja de vibraciones, número dos, perdona Joaquín, se queja de vibraciones, Loic Duval, bueno, me ha dicho, bueno, ok, recibido, vamos a ver si impara o algo, o si, simplemente, pues son vibraciones, hasta que tenga que hacer la parada que Christoph le viste y planeaba. Gracias, señor. Gracias, Joaquín Torres, por la comunicación en España de Chevrolet, mientras teníamos ahí uno de los Chevrolet delante y también otro coche americano que ha vuelto a alemán, el Viper, así que esperemos que Antonio García, que parece que va a seguir mucho tiempo con Chevrolet. Pero va, el Chevrolet está claramente por delante del Viper, están ahora quinta y séptimo y... Bueno, lo importante es que tengamos a un piloto español también en una marca americana, que ya de por sí es un logro magnífico y que en este altibajo que tiene para algunas marcas que son fieles alemán en la competición, pues ha reivuerto, reivuesto. Esperemos que ocurra con el C7 en el futuro y Antonio García vuelva a ganar el EMAX, que si no me equivoco dos veces se ha ganado con Chevrolet, con Aston Martin, así que una marca también que ha dado éxitos a un piloto español en esta fantástica carrera. Y una carrera que se va acercando al final, 2'51 y Tomás sigue la lucha en la categoría GT Pro, ahí tenemos algún movimiento en Audi que parece que va a colocar dos coches en el podio, vamos a tener alternos y acaba así la carrera a los Toyota y a los Audi. Sí, vamos a seguir, como Scrum está en la cuarta posición, está en la misma vuelta que Conway con el G-Dive, ahí está la opción de ese podio, decía Lucas que iba a ser difícil pero que lo iban a intentar al máximo, y en el GT Pro sigue el Porsche en la primera posición, seguido por Aston Martin, no hay cambios importantes. La clave aquí es, ¿podrá el Audi mantenerse en tercera posición? Bueno, tiene ahora 16 segundos de ventaja sobre el Toyota de la pier, por delante de Davidson sí parece que tiene una ventaja cómoda si no ocurre nada, pero como decimos siempre, bueno aquí nos están dando a los espectadores jugando a la petaca, parece, ¿no? Y fíjate que imagen aquí, es que si te pones ahí, acerca de, hay a bus y donde puedes ver la recta es que la velocidad a la que pasan es, lo que escuchas es el sonido maravilloso de los motores a pleno rendimiento, ¿no? Lo bueno es que te puedes ir moviendo en el circuito, nos han preguntado bastantes espectadores que querían ir con sus hijos, que qué costaban Emilio Duarte, qué costaban las entradas, lo hemos dicho en varias ocasiones, tienes entradas desde 45 euros para el fin de semana, a opciones pues de tribuna o combinadas con camping, es una carrera realmente asequible. Lo más caro es ir hasta allí y si quieres dormir en un hotel o algo, eso es lo más difícil, pues porque están bastante saturados. Pero desde el punto de vista de entradas, no son caras para los que estamos acostumbrados y escuchamos en la Fórmula 1 y en otras disciplinas deportivas son entradas para atrás. Bueno, pues también recordando la historia de Le Mans, aquella famosa carrera, una de las mejores actuaciones individuales que ha tenido nunca un piloto, yo creo, el 936 ganaba con Bart. X y Highwood al volante y en la primera hora el coche de Jack X estaba en la posición 41. Cogió toda la noche el Jack X el coche, toda la noche, estuvo de principio de la noche hasta el final, hasta la madrugada y pasaba la luz del sol, la salida del sol, pilotando hasta colocar el coche en primera posición. Era su cuarta victoria, con lo cual igualaba a otro piloto francés que tenía cuatro triunfos hasta el momento. Entonces, otro belga, Oliver Llente bien, una de las actuaciones, como digo, más especiales de un piloto en la historia de esta prueba. Vamos a hacer otro breve alto y seguimos también recordando la historia de Le Mans, en el 78 ganaba Renault. La única vez que ha ganado, bueno, al final de nuevo, ganaba con otro prototipo, Pironi y Yassau. Con un color muy bonito, el amarillo y el blanco, eso es el, lo hemos dicho, que echamos de menos en el MP2 que ya han puesto sus colores, ¿no? Pues lo dicho, otro breve alto, 2.48, esto no se ha acabado ni mucho menos, ya lo verán. Seguimos, no se vayan, volvemos rápidamente hasta ahora.